Cuba Información Cada noche la televisión de Miami nos cuenta los problemas de la vida diaria en Cuba o Venezuela, pero poca cosa nos dice sobre la miseria local. Personas ancianas recogiendo alimentos de las basuras, madres con sus niños durmiendo en autos por no poder pagarse un techo, jóvenes desempleadas ejerciendo la prostitución. Son las imágenes de Miami que poco ayudarían, sin duda, a convencer a la opinión pública sobre la imperiosa necesidad de una transición al capitalismo en Cuba. Porque si la mayor superpotencia económica del mundo, Estados Unidos, padece semejantes males, ¿qué sería de una isla de pobres recursos si se aplicara semejante modelo? Por ejemplo, curiosamente, los mismos medios que se olvidan de la miseria local pagan a personas en la isla para fotografiar los baches, las paredes despintadas o las personas alcoholizadas dentro de Cuba y los presenta, además, como supuestos periodistas independientes. Mientras, miles de menores pasan hambre en la Florida y también jóvenes desempleados y personas ancianas y enfermas. Pero a la llamada disidencia cubana esto le importa bien poco y sigue tratando de vender la idea de que, rendida la revolución, en Cuba caerían los jamones del cielo en paracaídas lanzados por unos amigos invisibles. Lo que uno se pregunta es por qué no caen hoy en los barrios más pobres de Miami.